Cada ser vivo es un paquete individual de información. Dentro de sí lleva las instrucciones que definen todas sus características, su estructura, su apariencia, sus dimensiones, su funcionamiento, su color, la duración de su vida, sus padecimientos, su probable muerte. En la actualidad, es posible penetrar hasta donde se encuentran almacenadas todas las instrucciones que determinan sus características. Se puede tomar esa información y manipularla en una variada suerte de formas que constituyen la ingeniería genética. Esta rama de la ciencia pretende descifrar todos los mensajes contenidos en ese gran archivo, entenderlo y manipularlo. Para originar una nueva vida, el macho y la hembra contribuyen cada uno con una sola célula. Las células se funden, sus instrucciones se entremezclan y recombinan. La información que resulta, diferente pero semejante a la de las células progenitoras, se copiará en cada una de las células que conformen al nuevo ser y determinará todas las características de su desarrollo y su vida. Hoy en día es posible con las técnicas de la ingeniería genética y la biología molecular a aislar prácticamente cualquier gen y en particular nos interesa aislar los genes que están involucrados en la tolerancia a sequía de plantas que habitan en zonas desérticas de México para después poder introducir estos genes a especies de importancia agrícola. Bueno, las posibilidades de corrección de material genético para impedir una patología en humanos creo que pueden ser enormes. Hasta el momento existe un número limitado de aparecimientos en los que este protocolo ha funcionado. Nosotros nos hemos abocado en los últimos tres años a tratar de generar un animal que sea representativo del cáncer cervicoguterino humano. El cáncer cervicoguterino humano es la causa de muerte de muchas mujeres mexicanas, por lo tanto es importante generar modelos experimentales que permitan su tratamiento. Estoy buscando la manera de sustituir el abono químico que se usa en los cultivos con un abono de origen biológico, aprovechando la asociación natural que se establece entre unas bacterias y las raíces de los frijoles. Esta bacteria le cede precisamente el nitrógeno que requieren las plantas para crecer. En la parte más profunda de las células, en el núcleo, habita un compuesto químico llamado ADN, ácido desoxirribonucleico, en donde se almacena toda la información genética de un ser vivo. En una sustancia química, en una molécula, ¿toda la información que da cuenta de la existencia de un ser, desde el detalle más simple hasta la complejísima totalidad? Las moléculas de ADN son largas cadenas de cuatro compuestos más pequeños llamados bases. Las bases representan una especie de alfabeto de cuatro letras, con el que quedan escritas a lo largo de una cadena, palabras, frases, instrucciones en lenguaje químico. La cadena de ADN sirve a su vez como patrón para la formación de todos los compuestos que van a intervenir de manera fundamental en la puesta en escena de la vida. Todas las instrucciones para organizar, operar, mantener y concluir una vida están escritas en estas largas cadenas. No existe otro paquete de características igual. La combinación de instrucciones en el ADN de cada ser vivo es única, es una tarjeta de identidad. De hecho, si se analiza el ADN de cualquier persona, puede establecerse su huella digital genética, con un método de identificación que ofrece mayor confiabilidad y precisión que cualquier otro método. Cada persona tiene su propio y único código de barras. Una de las primeras aplicaciones es la identificación de personas en circunstancias de delito. Si se tiene una base de datos que contenga los códigos de barras de todas las personas, y se cuenta con una mínima muestra de tejido que contenga ADN, por ejemplo, de la sangre, el semen, el pelo o la piel, es posible establecer la responsabilidad de un sospechoso. Pero el problema no se resolvería tan fácilmente si el sospechoso tuviera un hermano gemelo. Porque en este caso, y solo en este, las tarjetas de identidad genética, los códigos de barras, serán idénticos. Por supuesto que esto no significa que los gemelos vayan a tener una vida idéntica. El comportamiento final de una persona depende en principio de su genética, pero también de las circunstancias que van guiando su vida. Desde el descubrimiento del proyecto Genoma Humano, esto ha contribuido a generar técnicas, diferentes metodologías para ser aplicadas dentro del sistema de la criminalística, o también se puede decir dentro de lo que es las ciencias forenses. Hoy en día, en México se ha establecido esto debido a una necesidad de tener una investigación judicial para poderlo aplicar dentro de un sistema de identificación, aparte de los ya existentes. Esto contribuye a generar un banco de datos, genotipos. Genotipos implica una identificación. Genotipos implica conocer cuál es la frecuencia de los genotipos del ADN en una población, lo cual va a ayudar para poder esclarecer cierto tipo de delitos. Va a llegar a esclarecer si un culpable realmente puede ser, puede estar libre si un presunto realmente ha cometido un homicidio. Esto es lo que implica el hacer investigaciones genéticas dentro de la criminalística. En la actualidad, se puede tomar cualquier fragmento específico del ADN de un organismo, modificarlo y trasplantarlo a cualquier otro organismo. Cortar y pegar, como editar una película. Otra área importante de la investigación en plantas es entender los mecanismos del desarrollo y diferenciación de las células vegetales. Estos procesos han empezado a ser entendidos en los últimos años con los avances de la biología molecular y el aislamiento de genes que están involucrados en este proceso de desarrollo. En mi laboratorio nos interesa investigar aquellos genes que estén involucrados en la tolerancia a sequía en las plantas. Nosotros hemos elegido como modelo de estudio a un grupo de plantas que habitan en zonas desérticas y que son capaces de sobrevivir una deshidratación total. Este grupo de plantas se conocen como plantas de resurrección y habitan en distintas zonas del planeta. Por ejemplo, una de estas plantas, Selaginela lepidófila, que es originaria de México, es capaz de sobrevivir en estado deshidratado aproximadamente 50 años según reportes. En esta planta en particular existe una serie de compuestos importantes que tienen un papel clave en la tolerancia a la sequía. Uno de ellos es un disacárido que se encuentra también en otras especies tanto de animales como de plantas y microorganismos que tiene un papel clave en la tolerancia a la sequía. El fenómeno de la resurrección o criptobiosis es un fenómeno que comparten distintas especies tanto animales, vegetales y microorganismos. En este fenómeno parece ser clave la presencia de un disacárido que permite la sobrevivencia de los organismos en estado deshidratado y que además tiene propiedades que pueden ser utilizadas en la industria alimentaria. Al igual que estas plantas que pueden resucitar después de periodos tan largos como 50 años en estado de criptobiosis o deshidratación existen insectos que después de 100 años han sido resucitados en el Museo Británico de Londres. La vida de un ser humano comienza con una célula. La información que porta esa célula es mezcla de la información procedente de los padres. Luego esa célula se divide en dos. En el proceso de división la información genética se duplica quedando una copia en cada célula. Las dos células se dividen nuevamente. Cada una de las cuatro resultantes lleva su copia completa de información. Al segundo día de gestación la pequeña vesícula de vida está ya compuesta por ocho células. Con un delgadísimo tubo de vidrio es posible llegar hasta este racimo de células y extirpar solo una. A pesar de la intervención las siete células restantes conservan la capacidad de proseguir su desarrollo y generar a un ser íntegro y normal. A la célula separada le aguarda un destino diferente. El ADN de su núcleo será extraído y analizado. Así podrán saberse muchos datos sobre la vida futura de este ser en ciernes. De hecho en poco más de una década un grupo de investigadores habrá descifrado todas las instrucciones genéticas que hacen posible la vida de un ser humano. Esto será posible gracias al esfuerzo conjunto de investigación genética mundial. El proyecto del genoma humano en marcha desde la década de los ochentas. En diferentes laboratorios de investigación genética del mundo se está determinando la localización de los 100.000 genes que se estima conforman el paquete informativo humano. El proyecto del genoma humano es el proyecto probablemente más ambicioso en la medicina y en la biología a nivel mundial. Este proyecto contempla dos grandes áreas. La primera sería el conocer toda la secuencia completa de bases que conforman el DNA y por lo tanto el tipo de información que en este está contenido. y el segundo es a partir de esta información conocer qué genes son relevantes para enfermedades humanas. Paralelamente se está desarrollando nueva tecnología que facilitará también la investigación biológica y biomédica. Reducirá el costo de muchos experimentos y tendrá aplicaciones en la agricultura y la ecología. En el proyecto del genoma humano participan varias naciones. Hasta ahora el país a la vanguardia es Estados Unidos de Norteamérica pero también tienen una participación relevante Japón, Canadá, Francia, Italia, Rusia, y Gran Bretaña. Precisamente en esta última hace más de 40 años en 1953 en la Universidad de Cambridge, Inglaterra dos científicos descubrieron la estructura de doble hélice del ADN y con ello descifraron parte importante de la clave de la herencia. El logro de James Watson y Francis Crick es uno de los capítulos más trascendentales de la ciencia del siglo XX y ha dado la pauta a toda la investigación genética posterior tanto en el campo humano como a nivel animal y vegetal. ¿Cuál es el nivel de la investigación en ingeniería genética y en biotecnología en México? Bueno, yo diría que en nuestro país existe indudablemente grupos en diferentes instituciones, principalmente en las universidades, haciendo investigación en estas áreas como al mejor nivel internacionalmente hablando. El problema fundamental que tenemos en este país es que el número de grupos que tenemos haciendo investigación de frontera de nivel internacional es relativamente muy reducido y por esta razón en términos generales las contribuciones que los científicos mexicanos hacen en esta área son relativamente escasas, pero insisto, de un nivel comparable y de un nivel internacional aceptable. En México se realiza investigación genética de vanguardia en varias instituciones de educación superior. Yo considero que sí se está haciendo en México investigación sobre ingeniería genética a nivel de frontera. Esto ha empezado ya desde hace varios años, otra vez quizá con lo que empezó aquí en México al igual que en el resto del mundo es en microorganismos, se ha desarrollado bastante, existe el equipo adecuado y se ha formado ya varias generaciones de investigadores dedicados a estas disciplinas y sí considero que el trabajo hecho sí es de frontera. Estoy interesado en la relación simbiótica que hay entre una bacteria del suelo que se llama rhizobium con las raíces de frijol. En esta interacción simbiótica lo que se hace es un proceso biológico muy importante que se llama la fijación de nitrógen. La importancia biológica de la fijación de nitrógeno es que es la única entrada que tenemos de este elemento al ecosistema y además tiene también una aplicación práctica muy evidente que es sobre las prácticas agronómicas. Esencialmente cuando cultivamos en México o en cualquier otro país se usa abono, abono nitrogenado para fomentar el crecimiento de las plantas. Pues precisamente esta relación simbiótica que se da entre algunas bacterias y las raíces de algunas plantas puede sustituir todo o en gran parte el nitrógeno que requiere la planta. Entonces si nosotros sustituimos en México sobre todo en plantas leguminosas el nitrógeno de abono nitrógeno químico que a fin de cuentas viene del petróleo con microorganismos como risobium pues sería realmente mucho más barato producir digamos frijol o lenteja o haba que son leguminosas que nosotros consumimos se podía tener también un mejor uso de la naturaleza es decir que es menos agresivo usar inoculantes biológicos que nitrógeno que viene también de productos químicos. Lo que hago particularmente es que manipulando el metabolismo del risobium hemos logrado a final de cuentas mejorar considerablemente la fijación de nitrógeno. Una de las áreas en las que trabajamos en el laboratorio es el diagnóstico molecular de un tipo de diabetes velitos no dependiente de insulina esta es una enfermedad que es extremadamente prevalente en México una tercera parte de las personas mayores de 55 años son diabéticos en México de acuerdo a la última encuesta nacional de salud pública y lo que hacemos es en un subgrupo de pacientes definir cuál es el defecto genético buscar mutaciones en ellos y con la posibilidad de hacer diagnóstico presintomático es un modelo muy interesante en el cual diversas familias están afectadas por diversos genes entonces una vez identificando familias podemos hacer lo que se llama estudios de unión los cuales a través de búsqueda con marcadores moleculares podemos definir el defecto genético entonces es un buen modelo para estudiar o para buscar genes involucrados en la causa de diabetes afortunadamente en la actualidad existe la tecnología para poder modificar el genoma de animales ya sea incorporando nuevos genes o eliminando aquellos que sean de interés esto es importante no solo para la ciencia básica sino muchas deficiencias en enfermedades humanas son causadas por esta ganancia de genes como son los oncogenes que están asociados al cáncer o deficiencias la carencia de genes que causan otro tipo de enfermedades degenerativas o enfermedades que afectan al sistema circulatorio por ejemplo y todo esto ahora lo podemos hacer de manera específica ya sea modificando añadiendo un gen adicional o eliminando un gen particular en el campo médico el entendimiento de la genética humana ayudará a comprender y tratar muchas de las 4000 enfermedades genéticas que existen y otros padecimientos en los cuales la predisposición genética juega un papel importante las enfermedades genéticas son el resultado de una falla un error en la transmisión de la información al identificar en el ADN el fragmento responsable se abrirá un camino para las pruebas de diagnóstico y hasta podrá corregirse la falla y evitar que el padecimiento se desarrolle de ser necesario podrá corregirse la información errónea antes de que la persona nazca y siempre quedará abierta la posibilidad de efectuar las correcciones en cualquier otra etapa de la vida para el área médica el conocimiento de la genética humana tiene enormes perspectivas pero desde el punto de vista ético es el centro de un debate sobre el cambio radical que supondrá el tener la posibilidad de transformar la esencia misma del ser humano el contemplar o legislar los hechos de la genética en la criminalística se debe de llevar a cabo esto lo deben de realizar a nivel de las ciencias jurídicas para poder implicar poder procesar o más bien emanar leyes que vengan para poder regular una aplicación de la genética dentro de las ciencias forenses indudablemente la información genética de cualquier individuo es parte de su privacidad biológica y debemos de tener cuidado de no invadir de una manera abrupta esta de una manera inadecuada la privacidad biológica de cualquier individuo sin embargo por otro lado también está la necesidad en un momento dado de la sociedad de conocer el tipo de información genética de los individuos que la conforman pero creo que aquí tenemos que llegar eventualmente después de analizar y discutir este asunto a un compromiso entre lo que es el derecho de la privacidad genética de un individuo versus el derecho de la sociedad en la que este individuo vive de tener acceso a la información genética de los individuos que la conforman los seres humanos compartimos con todos los otros seres vivos el mismo mecanismo para guardar y transmitir la información genética el mismo mecanismo explica por qué ha habido evolución cómo a lo largo de miles de millones de años ha surgido en nuestro planeta la enorme variedad de especies que hemos podido conocer las que no conocimos y las que no conoceremos el ADN puede mutar cambiar espontáneamente al azar perder o ganar pedazos alterar su orden intercambiar bases etcétera la suma de modificaciones aleatorias al paso de las generaciones puede llevar a que una especie se extinga de origen a una nueva deje de parecerse a sí misma o se asemeje a otra las variaciones posibles son incontables muchas más que todas las formas en que se ha manifestado la vida en la tierra cada especie representa una combinación de instrucciones única en la naturaleza la información genética fluye de padres a hijos de manera vertical dentro de la misma especie sin mezclarse con la de otra pero las armas de la ingeniería genética abren la puerta para que la información pueda ahora no sólo fluir de manera vertical sino también horizontalmente de especie a especie creando con precisión y sin azar combinaciones de información nunca antes existentes pilotear libremente la nave de las claves de la vida meter sin límite las manos en la maquinaria que por sí sola y en un espacio de tiempo infinitamente mayor que nuestra capacidad de imaginar ha construido cuanto de vida sabemos incidir en la dinámica de la evolución nos llenará de satisfacciones sin duda pero también nos colmará de sorpresas no todas agradables las aplicaciones de poder transformar y transportar la información genética influirán irremediablemente y más profundamente que ninguna tecnología anterior en el desarrollo humano y la dinámica general de todas las formas de vida por ahora los fascinantes descubrimientos de la ingeniería genética prometen elevar la calidad de vida en el planeta sus implicaciones éticas y legales serán otros retos que la humanidad deberá resolver o o o o o o o Gracias por ver el video.